Hey que onda sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal y si el día de hoy vengo con este vídeo reaccionando al último episodio de WandaVision y la verdad es que estoy muy emocionado son como las 7 de la mañana y no he abierto redes sociales porque ya saben que hay muchos spoilers y ahorita más pues con el final de la serie y ahorita que acabo de poner la plataforma de Disney Plus ya vi ahorita el título del capítulo y se titula el final de la serie o sea que si están dando a entender de que únicamente va a ser una temporada y hasta allí porque pues si prácticamente vendría siendo una introducción a lo que vendrían presentando todo esto respecto con lo de el multiverso esperemos que ahora si aquí podamos ver un poco más acerca de todo esto de multiverso se hicieron muchísimas teorías respecto con la serie y con el final y como es que habrían algunos cambios importantes y la verdad después de que dijeran muchos medios de comunicación de que a muchos nos decepcionaría este final pues mejor bajé mis expectativas para poder mejor disfrutar el capítulo y mejor dejarme llevar y sorprenderme así que pues bueno una vez dicho esto ya vamos a reaccionar al último capítulo de WandaVision titulado el final de la serie que por cierto tiene una duración de 50 minutos y pues nada ya vamos a darle play que por cierto este capítulo tendrá una duración de 50 minutos pero hay que restarle unos 10 minutos aproximadamente de puros créditos esperemos que este último capítulo también cuente con escenas post créditos sin más carreras ya comencemos bien con este video con esta video reacción estamos viendo la introducción de Marvel Studios ya les hace falta una nueva actualización ¿no creen? bueno aunque esta actualización que apenas se editó como hace dos años, tres aproximadamente no ya son un poco más pero bueno en fin ándele las botas las botas ¿se tiene conciencia? no ya aparecía ahora este vicio ¡ay cómo apareció! ¡ay cómo apareció! aparece ah ya a ver a qué hora está a aparecer... o Marci, Marci más bien. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Ahí ya cambió la apariencia de Agatá. Es más caofiel. ¿Quiénes eran? ¡Híjoles! Yo les quito el hechizo. Vuela, aléjate. Le están quitando mucha acción a Rambo, ¿eh? ¿Los? 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 La voy a volver más loca. Ya vieron la mano de Wanda como ya se les quemó. Ya va a romper el domo, ya lo va a quitar. Se ven muy genial los efectos especiales. ¡Hijoles! ¡Hijoles! ¡Chin! Como Violeta en Los Increíbles. O sea que aparte de Wanda de Vision, Blanco y Agatha se tienen que cuidar de Sur. ¡Ay no! ¡Hijoles! 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 ¡Nos Talent! ¡Hijoles! es darse ya hay dos pisos Gracias. Vamos banda, tú puedes. Su uniforme y su vestimenta. Tiara, lo que le apareció aquí, como se conoce en los cómics, ¿no? ¿Qué pasó con el vicio en blanco? ¿A dónde va? ¿Irá por alguien? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Y ese símbolo? Se ve genial con su tiara. Se la va a absorber toda. ¿Será que sí acabe ya con ella, con la gata? Ya la volveremos a ver. Ya va a quedar de por vida así esta Wanda. Se ve genial su vestuario. Ah, entonces sí, ahora está a volver a aparecer. En futuras películas. En futuras películas. En futuras películas. En futuras películas. ¿Cuánto falta para que acabe el capítulo? Ya. Prácticamente faltarían como unos 10 minutos. Quitando los créditos. A ver qué pasa. Todavía pueden pasar muchas cosas. Hasta el momento está bueno. No lo denleías tan... Ya casi tan grande. Nunca gané la fila y la bada de uno. No, no lo denleías tan alto de ninguno. También, sin duda algunos... ¿Qué va a pasar? 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 Gracias por ver el video